Oye esta cumbia que buena Vamos pa'l campo pa' vacilar La Cumbia 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 Oye, me voy a compasar Oye, que me voy a gozar Oye, que me voy a gozar Oye, que me voy a rebotar Yo soy el negro antiqueño De carril y de peinilla Paso en busca de una nena Que sea de Barranquilla Para hacer la noche buena A la paisa y sin dolor Y que tenga buena baila Que yo tengo el vencedor Y que tenga buena baila Que yo tengo el vencedor Ay, con mañitica, con mañitica Mi negra, vaya cantilla Ay, no me mueva mucho la baila Que derraman a la mía Ay, con mañitica, con mañitica Con mañitica, por favor Ay, que no me mueva mucho la baila Que yo tengo el vencedor Paso en busca de una nena Que sea buena mujer Una negra parrandera Que me sepa comprender Que sepa bailar la cumbia Al derecho y al deber Y que mueva la cadera Como se debe mover Y que mueva la cadera Como se debe mover Ay, con mañitica, con mañitica Mi negra, vaya cantilla Ay, no me mueva mucho la baila Que derraman a la mía Con mañitica, con mañitica Con mañita, por favor Ay, que no me mueva mucho la baila Que yo tengo el vencedor Con mañitica, con mañitica Mi negra, vaya cantilla Ay, no me mueva mucho la baila Que derraman a la tía Con mañitica, con mañitica Con mañitica, por favor Ay, no me mueva mucho la baila Que yo tengo el vencedor Ay, que tú me, que tú me, que tú me Con mañita, por favor Ay, que no me mueva mucho la baila Que yo tengo el vencedor Dime el sorongo Dime el sorongo Que lo que el blanco tiene de negro Que lo que el negro tiene de conco Dime el sorongo Dime el sorongo Que lo que el blanco tiene de negro Que lo que el negro tiene de conco Dime el sorongo Que lo que el negro tiene de conco Dime el sorongo Dime el sorongo Dime el sorongo Que lo que el blanco tiene de negro Que lo que el negro tiene de conco Sorongo Mرة Sorongo 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 Baila esta gaita de ritmo tropical Ritmo muy suave que invita a guarachar Baila esta gaita de ritmo tropical Pongan los pasos de aquí para allí Hay un meneíto pa' acá Un meneíto pa' acá Un meneíto pa' allá Un meneíto pa' acá Un meneíto pa' allá Un meneíto pa' acá Un meneíto pa' acá La vecinita del frente Buenamente se ha fijado Cómo camina la gente Cuando salen del mercado La vecinita del frente Buenamente se ha fijado Cómo camina la gente Cuando salen del mercado La mujer de Antonio Camina, sí Cuando va al mercado Camina, sí Cuando trae cachitas Camina, sí Cuando trae verduras Camina, sí Pero cómo camina Camina, sí Mala lengua Mala lengua tú no sigas Hablando mal de machado Que te ha puesto allá un mercado Y te llena la barriga Mala lengua tú no sigas Hablando mal de machado Que te ha puesto allá un mercado Y te llena la barriga La mujer de Juan Camina, sí Pero cómo camina Camina, sí Cuando va al mercado Camina, sí Cuando trae los huevos Camina, sí La mujer de Chacal Camina, sí Camina, sí Camina, sí La mujer de Mulatico Camina, sí Camina, sí Camina, sí La mujer de René Camina, sí Camina, sí Camina, sí La mujer de Arrieta Camina, sí Camina, sí Camina, sí La mujer de Gómez Camina así, camina así, camina así Mi mujer no camina Camina así, camina así, camina así El que está borracho, camina así Camina así, camina así El que se ha zampao, camina así Camina así, camina así El que no se baña, camina así Camina así, camina así Camina así, camina así 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te veo junto a la orquesta, repartiendo como locas, besitos a los que tocan. ¿Cómo te gustas? ¿Cómo lo quieres? ¡Ay te vacilan los musicales! ¿Cómo te gustas? ¿Cómo lo quieres? ¡Ay te vacilan los musicales! El sábado supe que fuiste a la fiesta con los secos, desesperada corriste a darte un beso a Beto. ¿Cómo te gustas? ¿Cómo lo quieres? ¡Ay te vacilan los musicales! ¿Cómo te gustas? ¿Cómo lo quieres? ¡Ay te vacilan los musicales! ¿Cómo te gustas? ¡Ay te vacilan los musicales! ¡Ay te vacilan los musicales! ¿Cómo te gustas? ¿Cómo lo quieres? ¡Ay te vacilan los musicales! ¿Cómo te gustas? ¿Cómo te gustas? ¡Ay te vacilan los musicales! ¿Cómo te gustas? ¿Cómo te gustas? ¿Cómo lo quieres? ¡Ay te vacilan los musicales! ¿Cómo te gustas? ¿Cómo te gustas? ¡Ay te vacilan los musicales! Por eso yo me alejo de ti, no quiero que vengas a maracaidear. ¿Cómo te gustas? ¿Cómo lo quieres? ¡Ay te vacilan los musicales! Ilusionando y gitaneando y con marinos vas en día blanco. ¿Cómo te gustas? ¿Cómo lo quieres? ¡Ay te vacilan los musicales! Hay chacal viendo y naranjeando y con los mirlos ya vas quindiando Como te gusta, como lo quieres, ahí te vacilan los musicales Caracoleando, va mermeleando y con la fiesta girasoleando Como te gusta, como lo quieres, ahí te vacilan los musicales Y celesteando, va pasteleando y con Enrique va destellando Como te gusta, como lo quieres, ahí te vacilan los musicales Música Que te empeñas en destruir mi felicidad Búscalo tuyo y déjame en paz Cuando te quise no me querías y me decías buen corazón Ahora mi vida todito ha cambiado Ya no te quiero y solo siento el tiempo perdido por ti Música 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 Ay vecina, ay vecina, ay vecina, ay vecina No sé qué cuento, baby vecina, usa mi escoba, me pide huevos, usa mi leche Ay vecina, ay vecina, ay vecina, ay vecina Toma molestas, esa vecina, usa mi aceite, pide verduras, quiere salchicha Ay vecina, ay vecina, ay vecina, ay vecina, ay vecina No sé vecina, ay vecina, ay vecina, ay qué rica vecina, ay vecina Quiere salchicha, ay vecina, ay vecina, ay vecina, ay qué buena vecina Ay vecina, ay vecina, ay vecina, ay vecina Dame mi arroz con coquito, dame coquito con arroz Porque eres un ratico, voy a... Tampo, 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 tampo Un barrafo colorado, dame el sabor de ti, hojas en la que se moja, quebrado en mi. Un barrafo colorado, dame el sabor de ti, hojas en la que se moja, quebrado en mi. Un barrafo colorado, dame el sabor de ti, hojas en la que se moja, quebrado en mi. Y me contestó, lloro por la ausencia, de mi jardinero. Pensar que lo quiero, que me abandonó. Tenía lindos colores y un perfume embriagado, cuando no la regaron, se marchitó la flor. Música Tenía lindos colores y un perfume embriagado. Música 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 Y yo mismo bailar solo, hasta un esquimal O perorera, roda, o perorera, roda Cachitos alborotas, para bailar chachachá O perorera, roda, o perorera, roda Cachitos alborotas, para bailar chachachá O perorera, pipa, parorera, pipa Pepero, pepopore, pepero, pepopore Pepero, pepopore, pepero, pepopore Pepero, pepopore, pepero, pepopore, pepero, pepopore Pumba, 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 pumba La, 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 la Pumba, 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 pumba esero Pumba, raga, pumba, raga, pumba, pumba esero Pumba, 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 pumba esero Esta será la última, la última cita de los dos Comprenderás que es por demás que te enseñas a fingir Porque el dolor de un gran amor no es como para morir Pero desecharía mi máscara e ilusión A nadie en el mundo daré mi corazón Devuélveme mi amor para matarlo Devuélveme el cariño que te di Tú no eres quien querece conservarlo Tú ya no vales nada para mí Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo, todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No creas que yo vuelvo junto a ti Música Devuélveme el rosario de mi madre Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo, todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No creas que yo vuelvo junto a ti No vuelvo, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo a ti Devuélveme el rosario de mi madre No vuelvo, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo No vuelvo, no vuelvo, no vuelvo Porque no engraso los ejes me llaman abandonado Porque no engraso los ejes me llaman abandonado Y a mí me gusta que suenen pa' que los quiero engrasado Y a mí me gusta que suenen pa' que los quiero engrasado Música Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Está tan largo el camino sin nada que me entretenga Está tan largo el camino sin nada que me entretenga Música 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 No necesito silencio, yo no tengo en quien pensar No necesito silencio, yo no tengo en quien pensar Venía pero hace tiempo, ahora no pienso más Venía pero hace tiempo, ahora no pienso más Ahora no pienso más Música 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 Ahora lo pienso más La batea Mira la batea Cómo se menea Cómo se menea el agua en la batea Mira la batea Cómo se menea Cómo se menea el agua en la batea Cómo mueve la cintura Qué preciosidad Esta chica está muy dura Qué barbaridad Tu cintura Ay, qué dura Cómo mueve la cintura de la mar Mira la batea Cómo se menea Cómo se menea el agua en la batea Mira la batea Cómo se menea Cómo se menea el agua en la batea Cómo mueve la cintura Cómo mueve la cintura Qué preciosidad Esta chica está muy dura Qué barbaridad Tu cintura Ay, qué luna Ay, qué luna Ay, qué luna Cómo mueve la cintura de la mar Mira la batea Cómo se menea Cómo se menea el agua en la batea Mira la batea Mira la batea Cómo se menea el agua en la batea Cómo se menea el agua en la batea Mira la batea Mira la batea Cómo se menea el agua en la batea La batea La batea Se menea Se menea Se menea La batea La batea Qué rico, chachacha Se menea La batea Se menea La batea La batea La batea Se menea Se menea Se menea Se menea La batea La batea Se menea Se menea Se menea La batea La batea Se menea Se menea Se menea Se menea La bandeja, la bandeja, me menea Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Me tienes que pagar Todo el daño que tú me hiciste a mí Todo el llanto que por ti derramé Te voy a hacer sentir, así con mi desdén Aquel divino dolor Que una vez con tu infame hizo sangrar A mi pobre corazón Los días y los años pasarán Pero jamás y nunca olvidaré Que en pago de ese amor me dice al fin Traiciones causando mi quebranto Y te juro Que no descansaré buscando la ocasión que tengo de encontrar De tenerte en mis brazos y de nuevo aquí en mis brazos Te voy a hacer llorar El daño que me hiciste lo tienes que pagar Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Así como he llorado, así tú llorarás Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Todo mi rigor lo tienes que sentir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Oye mulatismo me tienes que pagar Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer cumplir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer cumplir